Chau chau baby Chau 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 Buen dia, aqui estamos con la Jala del Rea que vamos a darlo todo hoy a fuego Chau 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 Si Preparados para la salida a la Maratón Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Siniste en el vídeo! ¡Tiene por filmes! ¡Ah, escucha! ¿A qué escucha yo? Bueno aquí es... La roja. Más cachapa es la roja. Nos vamos de fiesta. El minibú real. ¡Eh! Porque me siento que no va a haber bajado. Pero, con mi el gran, no quiero. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, aplome No, cálculo Vamos Vamos Sí, debe no comozco Qué leo conozco ¡Vamos a ver!